Por pedido y a presencia del alcalde, también nosotros estamos tomando muchas frentes en vista del Club Invierno. Esto fue una emergencia por cuanto a cómo usted puede captar, estaba bien toda la carretera. Seguimos cubriendo todos nosotros, todos los pedidos que ha hecho el ciudad alcalde y él. Ha permitido que toda la ciudadanía y todas las partes que están en emergencia estén atendidas al momento del pedido y con la eficiencia que le caracteriza tanto a nuestro municipio como a obras públicas con sus empleados. Aparte de la intervención que se realiza en esta vía de la Ciudadela Marco Pamba, estamos con varios equipos en los siguientes frentes. Intervención en la vía al socavón Merced Baja. Intervención vial en la Ciudadela Alpachaca. Intervención vial en el barrio Mantilla. Intervención vial en Guanujo. Parada de buses Universidad Estatal de Bolívar. Intervención en la calle Maldonado. Nosotros también estamos en las calles atendiendo las necesidades de nuestro cantón y trabajando para el progreso y desarrollo del mismo. Alcaldía de Guaranda. Administración dos mil catorce dos mil diecinueve. ¡Suscríbete al canal! Gracias.